El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente este lunes con un cierre de las operaciones del gobierno federal si el Congreso no aprueba las reformas sobre inmigración que busca como parte de un paquete de gastos que debe ser autorizado para finales de septiembre. Si no obtenemos seguridad fronteriza, después de muchos, muchos años de hablar dentro de Estados Unidos, no tendría problemas en un cierre, afirmó Trump en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de visita en Washington. Consultado si requiere el total de los 25 mil millones de dólares que la Casa Blanca ha solicitado para construir un muro en la frontera con México, así como para sus otras prioridades sobre inmigración y así evitar que paralicen las operaciones del gobierno, Trump replicó que siempre dejó espacio para la negociación. Más noticias en MSN Las mejores imágenes de las últimas 24 horas fuente Reuters